El día de mañana se realizará la Caminata de la Fe desde la ciudad de Ambato hasta la ciudad de Baños, para Helio Las Vías, Puyo Ambato y viceversa, se cerrarán desde las 3 de la tarde. Las vías, que es lo que interesa a la ciudadanía de acá de la provincia de Pastaza, pues se procederán a cerrar a partir de las 15 horas, que serían las 3 de la tarde, desde el control de Mera, habrá otro en Río Negro, habrá otro en Baños, en donde la vía estará ya custodiada por el servicio policial. Y a las 16 horas ya se haría un recorrido para ver que no exista transporte interprovincial hacia la ciudad de Ambato. En lo que es el transporte liviano, transporte personal o pequeño, se manejarán convoys dirigidos por un patrullero y se les guiará por las vías alternas que puedan transitar. Lamentablemente no pueden transitarse por las vías alternas los transportes interprovinciales, ya que no están adecuadamente para el normal funcionamiento o movilidad del transporte interprovincial. Buses y transporte pesado, pues estamos orientando para que se trasladen por el sector del Teno. Existe un pedido del sector de transporte de pasajeros para llegar hasta Ulva, pero como fue de última hora, no se puede confirmar si será aceptado. Ojalá podamos realizar las diferentes actividades pertinentes acá en la provincia de Pastaza para que las buses interprovinciales a última hora nos han comunicado y nos han informado que quieren llegar hasta la ciudad de Baños, hasta el punto denominado Ulva, con la finalidad de dejar a la gente para que puedan caminar o puedan hacer transporte. Pero estamos analizando porque ya es la última hora. Mientras que el día sábado 28 de marzo, las actividades se normalizarán a partir de las 3 de la tarde. Sin embargo, a eso se aperturará la vía el día sábado a las 15 horas, acorde a la última disposición emitida por el plan de contingencia, pero nosotros tenemos previstos que esto no será demasiado realizado por las actividades de la ciudad de Tungurago, sino más bien lo que se va a tratar de realizar es que a partir de las 10 de la mañana podamos nosotros ya aperturar el día sábado, aunque está previsto que se aperture a partir de las 15 horas del día sábado. Se pide a la ciudadanía que tome las precauciones necesarias si piense viajar a la zona centro del país desde la ciudad de Puyo y el oriente en general o viceversa, para que no tengan contratiempos. Que tengan el cuidado pertinente, la planificación pertinente para que no sufran inconvenientes en esa caminata de la Virgen. El objetivo es que en feriado de Semana Santa esté libre la vía. Informo para Zonovisión, Pablo Lascano.